Cada día pienso en ti Pienso un poco más en ti Me esperas o mi razón Se destruye algo de mí Cada día pienso en ti Pienso un poco más en ti Cada día pienso en ti Pienso un poco más en ti Cada vez que sale el sol Busco en algo el valor Para continuar así Y te veo así No te toque Rezo por ti Cada noche Amanece y pienso en ti Y retumba en mis oídos El tic-tac de los relojes Y sigo pensando en ti Y sigo pensando No te toque No te toque No te toque No te toque No te toque